Quiero declarar mi falta Es fanatismo, es simplemente fútbol mi pasión Les voy a confesar de quien soy hincha, señor Del taquito, la gambeta y un buen gol Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre lo que juegan y no juegan mal Si no fuera por el juego Su talento y su pasión Yo no podría alegrar mi corazón Todo vengo en el mundial Simplemente hay que jugar Y vamos todos, vamos todos a gozar Hace tantos domingos que te espero Hace tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Un domingo sin poder ir a la cancha Una hinchada sin poder gritar un gol Y a la noche en el café No tenemos de qué hablar Volvamos a la cancha a disfrutar Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre los que juegan bien o juegan mal Todo vengo en el mundial Simplemente hay que jugar Y vamos todos, vamos todos a gozar Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos, vamos a gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos, vamos a gafetear Para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar Para jugar De locales Para cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y voy a poner la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos, gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos, gafetear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Va para el que viaja siempre Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de huella Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos, gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos, gafetear Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar la muerte Para cambiar la suerte Para cambiar la suerte Y es el final del partido Vamos a cambiar la suerte Móvela como sea Móvela como sea Para cambiar la suerte Y es el final del partido Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico lo más grande Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete Por un campo minado de terreno peligroso, me esquive todas las trampas de oso Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera Sin racuño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar Las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron perder